Fue un año en el que se le dio mucho valor a la presencialidad, al vínculo, a la experiencia vivida a pleno entre pares. Y eso hizo que pudieran disfrutar a pesar de que este grupo inició su nivel inicial con la pandemia. Entonces fue muy incipiente su estar en el jardín y después fue a partir de la virtualidad. Entonces el año pasado que pudieron disfrutar de la bimodalidad ya habían empezado a apropiarse del espacio, reencontrarse con sus compañeros. Y este año fue un año de disfrute pleno, donde todo, todo fue muy, muy vivo. ¿Cómo vieron a los niños, a las niñas? ¿Los vieron desenvueltos? ¿Vieron que tal vez les costó un poquito volver a la presencialidad? Los encontramos a niñas y niños en proceso de construcción de vínculos. En un poco conocimiento de lo que es compartir un espacio, disfrutar de materiales, poder debatir, escuchar al otro. Pero eso se fue construyendo a lo largo del año. Y bueno, yo quiero destacar que este año quisimos que la colación fuera diferente, que tuviera un matiz totalmente desestructurado. Entonces le dimos un tono o una tonalidad lúdica. O sea, los niños van a recibir el diploma, pero inicialmente van a hacer una búsqueda de su diploma para darle la connotación de juego, respetando esta etapa de la infancia que es puramente juego. Y la idea es que en el marco del aula mayor de la universidad esté la desestructura de la infancia, el andar ambulante, las fronteras difusas y un estar infantil totalmente genuino.